Rafael Hernández por invisibles regiones Lleva en tus condiciones lo bueno que tú inspiraste al mundo le regalaste un tesoro en tus canciones Fuiste a la mansión divina culto hijo de Aguadilla dejando lujo en tu antilla y en la América Latina por el mundo en que camina bendito hombre don Rafa no ha de olvidar su cuna que fue sin par Aguadilla con amores un pueblo de pescadores en la noche arrulle el mar rey de los compositores signo de moralidad rey de los tantos honores le cantaste a los amores no diga usted que no a lo más sentimental y campanitas de cristal tan un tono entristecido porque su dueño se ha ido por la ruta sin final Maestro en tu anochecer entraste al mundo invisible dejando al mundo visible la espera de no volver dejando atrás el ayer no diga usted que no recuerdos no diga usted que no recuerdos que tengo yo se ve que Dios te ayudó que en el mundo musical cantaste a tu tropical como nadie lo soñó